Esa es otra la mamá del rap, ¿qué dice la mamá de todos ustedes? ¿Quién es esa? Tú sabes, Meli Meli ¿Fefita esa? Ah, ok Oh, le dijo Mefita a la grande, le dijo vieja No, tú me dijiste la mamá de todos nosotros La mamá de todos nosotros puede ser Fefita porque la mamá vieja no